Porque vos te acordás que siempre se dijo del aporte de determinados colonos europeos que llegaron a la zona del litoral argentino y uruguayo, ¿no? Entonces dicen, claro, porque esta gente se puso a labrar la tierra y contrataban a los gauchos para que colaborasen, para que trabajasen la tierra y tenían disputa con los gauchos. Hay testimonios de los gauchos que dicen, nosotros hace 300 años que labramos la tierra. Están viniendo colonos suizos de otros países que no tienen la más remota idea y no llevan 3 o 4 años de cosechas mal logradas para que la tierra empiece a ser productiva. Entonces acá había un mito por parte de la República de considerar que todo lo anterior, el criollo, el gaucho, el indio, era un ser inútil al cual había que acabar. De hecho, Sarmiento decía, no hay que ahorrar sangre de gauchos. Dice que el gaucho, el indio, tiene un odio instintivo al hombre civilizado. ¿Y cómo puede ser que esos indios antes lucharon por la civilización española? Eso es lo que no se entiende, porque acá la trampa está en creer que los movimientos de secesión americana fue una suerte de rebelión indígena contra España, que acá pelearon indios contra españoles. Y eso no se dio, por todo lo contrario. Es decir, el gaucho no era naturalmente, como se decía, un vago, sino que era alguien que había perdido la propiedad de su tierra, pero la había tenido cuando había sido otra cosa, había sido indio guaraní de las misiones. Parece que la figura del gaucho surge en la banda oriental, y parece que la figura del gaucho surge como alguien que, en realidad, y sobre todo no un hombre solo, sino una familia, que pierde su tierra y que empieza a vivir en condiciones de pobreza y de marginalidad. Y eso pasa porque avanza la propiedad criolla. Entonces, empieza a ser visto como un vago y un mal entretenido y alguien que perturba. Ahora, refiriéndonos al tema de los indígenas, que acá en el Uruguay hay una imagen del charrúa como alguien que andaba con arco y flecha, Aníbal Barrios Pintos nos dice que a principio del siglo XVII se fundaron, en el departamento actual de Soriano, las reducciones de charrúas y de chanaes. Y que esos fueron las primeras comunidades agrícolas que tuvo el país. Esos fueron los primeros que manejaron la semilla, el arado, los bueyes, que además les enviaba el gobernador de Buenos Aires a través de la orden de los franciscanos. Entonces, esas comunidades que a nosotros nos llega la idea de que eran bárbaras, en realidad fueron los primeros civilizados. Y después, a mediados del siglo XVII, fundaron Santo Domingo Soriano, que parece que al principio se fundó del lado argentino, y después se trasladó para el lado oriental. Entonces, hay toda una leyenda que se hizo justamente en el siglo XIX para presentar al gaucho, al mestizo, y tiene mucho que ver con Sarmiento, pero tiene mucho que ver con esa élite que se formaba en Europa, incluso a veces no estudiaban acá, iban a estudiar a París, iban a estudiar a Europa, que tenía una visión del indígena o del mestizo degradada. Pero eso apareció después de la independencia. Es una cuestión muy interesante para analizar. Porque había indígenas muy destacados en el siglo XVI, a 50 años del descubrimiento. Acá hay otro mito. ¿El comercio entre los birrinetos de América no estaba permitido durante la mayor parte de su historia, o sí? Bueno, pero... Sí, yo tengo la respuesta aquí. No, o sea, la economía de América del Sur tenía sentido en la medida que estaba integrada. Y cuando se producen las independencias, es que se desarticulan los nexos económicos. Durante la mayor parte de nuestra historia, y sobre todo si vamos al siglo XVII, al llegar al siglo XVII, tenemos una perfecta compaginación de la zona minera, la zona portuaria, la zona de producción de productos tropicales, articuladas entre sí, la zona fluvial, y también entre los birrinatos. Después lo que tenemos en el siglo XVIII, es un fenómeno que se llama regionalización. Es decir, que las ciudades puertos, y los comerciantes de esas ciudades puertos, empiezan a mirar hacia Europa. Es un fenómeno que después, a la larga, va a generar algo parecido a lo que ocurre en nuestros países. Que las élites de las ciudades puertos prefieren mirar hacia afuera que mirar hacia adentro. Nosotros en la actualidad, a nivel de comercio intrarregional, solamente tenemos el 15% de comercio intrarregional. Mientras que con el resto del mundo, si el comercio con China, comercio con Estados Unidos, es el 80%, ¿no? Es el 80%. Es como que formáramos parte de países que están fuera de América en lugar de formar parte de América. Es decir, en el mapa estamos, pero luego, si vamos a ver la economía, nosotros estamos económicamente integrados, 80%, con países que están fuera de América y no entre países que están en América. Y por lo tanto, es un fenómeno que se viene agudizando. Era mucho menor, el grado de regionalización, era mucho menor en la época virreinal que ahora y en general después de las independencias. Sí, y ese fue el resultado. Anthony Quinn decía, hace como 30 años, cuando vino a Buenos Aires, un periodista le dijo, ¿pero tú no es mexicano? Diríjense. Y no se anima que lo entrevistemos en español, dice, hace décadas que no hablo español. Y a ver, probemos. Y empezaba a probar, y se acordaba, y de golpe dice, me acuerdo todo, habla español. Entonces, en un momento le dice, ¿saben qué? No puede ser que los pueblos que hablamos español tenemos un intercambio un 15%, cuando el 70% de lo que producimos, de lo que necesitamos, lo producimos nosotros. Entonces, hay que hacer un primer mercado nuestro, protegerlo para que se desarrolle internamente, para que tenga competitividad hacia el extranjero. Y luego, bueno, ir liberando algunas cosas. Pero básicamente, proteger lo que sí necesitamos para asegurar nuestra supervivencia. Estimados amigos, durante muchísimo tiempo mis seguidores me han pedido que diese un curso de historia. Bueno, dimos uno recientemente que lo titulamos desde 1810 a 2022 y Panamérica no ha sido libre. Donde hemos explicado las causas originales de nuestros problemas para entender la actualidad y de esa manera buscarle una salida para el futuro. Muchos han participado, pero muchísimos más quieren hacer ese curso. Muy bien, para ellos tenemos una nueva modalidad. Todos aquellos que se inscriban van a recibir el curso grabado en tres clases más material en PDF. Y una vez por mes nos reuniremos por Zoom para debatir, conversar entre nosotros y responder todas las preguntas y dudas que ustedes tengan. Queridos amigos, si quieren participar de este curso, los espero a todos en info.comunidadhispanista.com Muchas gracias.